Y justo antes de ir con los datos que tenemos sobre el caso del coronel, recordarles que estamos ofreciendo una recompensa a quien nos ayude a encontrar a Simba. La recompensa es de 10 mil pesos para quien nos ayude a que Simba, nuestro felino, vuelva a las instalaciones de resorte media. El número para la información del lugar está en pantalla, 829-741-361, signo distintivo de Simba es que tiene las patitas traseras blancas de la rodilla hacia abajo, hasta las garras, que es cariñoso, juguetón, responde al nombre de Simba, es muy amigable, usted lo puede llamar, ponerle la manito y muy posiblemente él vaya donde usted si es que lo encuentra por ahí en la calle. La recompensa, repito, es de 10 mil pesos a quien nos ayude a dar con Simba. Ahora sí, vamos con los contenidos. Una de las noticias que transcurrió en este fin de semana trágico, porque incluso en el caso de Kiko Laquema hay un componente trágico que es básicamente la reacción de la gente a la actitud de las autoridades en torno a cómo se cerró el tema Kiko Laquema. Y disculpen la cacofonía. Pero otro asunto trágico también que ocurrió justo un día después fue lo que pasó en el carnaval de Salcedo. Yo no voy a los carnavales porque tengo mis serias dudas con los aglutinamientos de personas. En la fílmica se ve varias personas disfrazadas de Diablo Cojuelo que están en llamas. Algunos tratan de quitarse desesperadamente su vestimenta y a este segundo, al momento de la afirmación de este capítulo, son decenas de los heridos, más de 10. Ya se reportó que uno de ellos falleció, pero hay un dato que no se ha dicho, que no se ha difundido mucho y que yo voy a compartir con ustedes ahora, justo ahora. Y que da a entender claramente que este caso es mucho más grave. Y cuál es el hecho de que hay no menos de 10 niños quemados, 10 niños heridos por lo que supuestamente fue una mala manipulación de fuegos artificiales. Pero también hay videos en donde se deja ver que no fue una mala manipulación, sino que quien dirigió los fuegos artificiales aparentemente desconocía que el contacto directo de los mismos con la tela quemaba. Porque eso producía ignición, porque a quien se le ocurre apuntar directamente a la vestimenta de los diablos cojuelos. Entonces apuntan a la vestimenta. Parece ser que pensando que eso era qué sé yo, que iba a producir un estallido y ya. O sea, que no fue una mala manipulación, sino un mal cálculo por parte de una persona que no sabía de eso. Y de aquí se desprenden dos cosas. Número uno, que en los carnavales los equipos de primeros auxilios tienen que estar ahí. Y dos, que los extinguidores también tienen que estar ahí. Tres, el tema de los niños. Me pregunto cómo esos 10 niños fueron alcanzados por ese fuego. Una pregunta que de repente, es un interrogante que de repente no tiene respuesta. Y ese dato es grave. Ese dato es muy grave. Es tan grave que por alguna razón no se está difundiendo eso. Por alguna razón no se está diciendo que hay 10 niños que fueron afectados por el fuego y que están siendo atendidos. Ojalá y la cosa no pase a mayor. Ahora, después de esta tragedia. Porque no se puede calificar de otra forma. Quienes organizan el carnaval. Y aquí voy a revelar otra cosa. En los carnavales es mucho más el dinero que se dedica a promoción, publicidad y organización del evento en su parte artística, que lo que se dedica a seguridad y a pago de quienes participan. Les voy a poner un ejemplo. En un carnaval usted puede tener un presupuesto de 80 millones. Y de esos 80 millones, solamente 8 van a pago de compasas, premios y ya. Todo lo otro se gasta en publicidad y mercadeo del evento. Naturalmente, en la publicidad y el mercadeo del evento hay mucho margen para... Usted me entiende, ¿verdad? Entonces, eso también debería cambiar. Me parece que la relación entre los que venden el evento y quieren lucrarse, y los que lo realizan y lo ejecutan, debe ser una relación más equitativa. O sea, que si hay 80 millones, caramba, por lo menos 30 millones, se vayan para los diálogos que fueron, para las comparsas, los trajes, los premios. Pero no todo el dinero, señores, para la proyección del evento, para pago de los artistas. No, porque la materia prima de ese evento es el diálogo que vuelva. La materia prima del evento es el infeliz que se pone a aguantar calor con ese traje, con ese disfraz. Pero cuando yo vi eso y me enteré de que hay por lo menos 10 niños, me dije, no, pero esto no se está diciendo. Y como no se dice, entendí que ustedes tenían que saberlo. que a ese nivel es que está ese tema. Eso es un asunto lamentable. Yo vi parte de las imágenes que están en las redes sociales. Eso es un asunto, señores, en verdad triste y desolador. República Dominicana experimenta con el fuego a un punto que solamente el vecino Oiga bien, solamente nuestro vecino está acostumbrado a lidiar. Claro, ellos por la milla mucho más porque queman brujas de aquel lado y cuando usted cae en manos de ellos después que se deshacen de usted queman su cuerpo. Que por cierto, ahí vi una foto de barbecue con un ícono de la masonería. Ya usted sabe a lo que da pie eso. Señores, una persona hasta ahora pierde su vida en este tema de salcedo. Y hay 10 niños que también fueron alcanzados por un juego empleado sin criterio. Este fue sin dudas un fin de semana trágico. Tema de Kiko usted ve a la población cantándole cuando allá se pase lista y usted dice, pero ¿qué es esto? Dios mío, ¿qué es esto? Cuando pasen lista en el cielo el nombre de Kiko a la quema no va a estar. Háganle su Padre Nuestro porque el Padre Nuestro apela al perdón. Es más fácil suponer que hay algo que perdonarle aquí con la quema antes que pensar que cuando se pase lista su nombre estará entre los elegidos. Yo digo, no, no. Así no. Háganle su Padre Nuestro porque el Padre Nuestro es una oración de perdón. Eso es lo que va a ir, no lo otro. Y ni ver gente que y este asunto también de John Berry y Rafael Guerrero que John Berry va a buscar a Rafael para rifarlo. Por poco y se cumple ahí lo trágico también. Pero bueno, gracias por llegar a la parte final de este comentario. En pie para el próximo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061